Un día que vino mi madre, mi padre allí a mi casa y como son las madres, las madres cuando se fanan con su hijo lo que hacen, que se ponen a hablar con tensión ahí le coge para la cocina y dice ¡Ah, no voy a pagar! ¡No te lo tomas! ¡No te lo tomas! ¡No te lo tomas! ¡No te lo tomas! ¿Y si son las madres? ¿Por qué hacéis esto, joder? ¿Por qué? ¡Ah, no!